Luego el tema Chantelis. Bueno, yo soy científico de formación y entonces tengo que decir las cosas claras, ¿vale? Podemos no se ocupa de los temas que aparecen en Cuarto Milenio. Cuarto Milenio es un programa de entretenimiento. No... Se ocupa de los temas que salen en el telediario, ¿vale? Y por lo que yo sé de los Chantelis son simplemente nubes. La última pregunta... ¿No hueles, verdad? ¿Qué es? Es Napal. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del Napal por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar, subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pescazo el de la gasolina quemada! Aquella colina... Aquella colina... Olía... A victoria. Algún día acabará esta guerra. Y por lo que yo sé de los Chantelis son simplemente nubes. La última pregunta... Me gusta el olor del Napal por la mañana. Porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar, subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. Y por lo que yo sé de los Chantelis son simplemente nubes. Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué es? Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. De la misma manera que, como digo, millones de familias, cuando ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera, hacen algo parecido. Creo que todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien y yo también lo sabía. Y por lo que yo sé de los Chantelis son simplemente nubes. ¡Qué pescazo el de la gasolina quemada! Creo que más allá de eso, esto hable un debate muy interesante respecto de cómo el sistema económico actual empuja a muchísima gente humilde.